bienvenidos estamos con bueno y hoy vamos a ver el open de madrid de golf bueno este es el área de calentamiento que vienen los jugadores antes de salir al campo tirar bola y acá está bueno para ver cómo hacen los movimientos y todo lo que en general no sale por la televisión bueno los profesionales a estos niveles tiran bolas tiran bolas de verdad no son de práctica como podemos hacer nosotros y además nada de esterilla sin con el driver bueno vamos a entrar la típica estupidez de siempre no te dejan entrar comida ni bebidas porque está el negocio adentro pero bueno bueno ya pasamos los controles como decía la típica tontería de la botellita de agua el tapón y la comida son las 11 de la mañana vamos a pasar todo el día en el campo de golf viendo los profesionales open de madrid open de españa empezamos con el green llegada del 8-9 que es un par 3 tiro super jodido subidita bajadita para el otro lado un poco más me dan un pelotazo de hecho le dieron un le tocó un poco a una persona que estaba atrás mío se le fue mucho 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 dónde estábamos nosotros ahora vamos a ver bueno zafó bien zafó bastante bien zafó bien todos son los que van primeros en el torneo ronc 2 4 5 6 7 8 8 8 9 10 10 10 Gracias por ver el video. Bueno, un aprocho buenísimo y ahora uno que quedó en la colina. Muy corta. Gracias. 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 Muchas inclinaciones. Mucha mucha inclinación. Mucha mucha inclinación. Gracias. 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 Oye 17. Par 3. Sí. 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 Es un parro difícil porque tiene que estar todo, banque por todos los lados, afuera del campo y encima acá donde estamos nosotros. y esto puede ser también Jolinguan y está el autito que está allá, el BMW. y esto puede ser un parro difícil. y esto puede ser un parroquilio. Y esto puede ser un parroquilio que está allá. así que vamos a ir a tener una vez drástica en que todos los lados, vamos a empezar. y esto puede ser un parroquilio que podemos ir tremendo a todas las Awards y que solo haya todos los equipos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, número uno. Bueno, ahí viene Ram que se acaba de sacar. Bueno, ahora salida de Lee. Es el que va con Kato menos 14 y Ram menos 15. Con lo cual en el que viene, que son el 17 y 18, se define. Bueno, quedaron los dos mal. Así que vamos a ver cómo se las arreglan para hacer un par, por lo menos. Gracias. 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 Bueno. 2,13. 2,13. Con lo cual. Con lo cual. Bueno. Estará entre Ram y Lee. Por supuesto. Pero bueno. Algunos 13. que se pueda meter también. Bueno. Gracias. Bueno. Gracias. Bueno. En caso de la Andecapa. Cobra que nos ha ofrecido un agua con gas. Con jengibre. O hierba buena. Así que se agradece. Con estas imágenes terminamos la visita al Open España 2022 en Madrid. Agradecemos a Golf Norte Madrid de la Escuela Nueva Cartuja por la invitación. Y nos despedimos hasta el próximo vídeo. Suscribite. Y dame me gusta si te gustó este vídeo. Gracias.